Para los niños kenianos Gloria y Mike, la vida nunca será la misma tras la pérdida de su padre hace un año en el centro comercial Westgate, en el ataque terrorista perpetrado por el grupo militante al Shabab en Nairobi. Si bien la vida en el hogar y en la escuela se ha vuelto difícil para los jóvenes, aclararon que no les importa soportar tiempos difíciles, ya que prevén un futuro brillante. Gloria Amboga, de 8 años, reveló que uno de sus sueños largamente esperado es estudiar una carrera en medicina. ¿Conocer a mam? Me gustaría ser una doctora en el futuro para tratar a los enfermos y necesitados. Mi habilidad en matemáticas, idiomas y ciencias me coloca en una mejor posición para seguir esta carrera. Gloria y su hermano de 9 años, Mike Salamu, asisten al Centro de Amigos de los Niños, una escuela privada de bajo costo. Si bien la escuela cobra una tarifa mínima para cubrir la colegiatura y las comidas, pagar estas cuotas ha sido una tarea difícil para la madre de Gloria, quien gana una miseria como limpiadora. Estoy dispuesta a estudiar duro y lograr mi sueño, y pedirle a las personas que ayuden a pagar las cuotas de la escuela. El director ordena a los padres pagar las cuotas atrasadas o darán por terminado mi aprendizaje. La importancia del Día Universal del Niño del 20 de noviembre puede sonar abstracta para Gloria y su hermano, sin embargo, tiene la intención de prestar especial atención a su difícil situación. Con información de la oficina en Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.